Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, Buscadores. Soy Riman García, el analista minérquico de FENSA. El informativo de hoy está cargado de noticias positivas para la defensa de España. Y empezamos desde el aire, ya que Indra, la Conferencia Internacional de Casas, celebrada en Madrid entre los días 6 y 8 de noviembre, expuso su sistema AirSigint, como ya comentamos en el canal. Pero, esto es importante, ayer la empresa española dio un paso adelante y ha presentado al ejército del aire español un avión de inteligencia y guerra electrónica, teniendo como plataforma el avión corporativo Cheyengar 350 de la canadiense Bombardier. Según reveló la compañía española, el Cheyengar 350 dispondrá de una completa suite de recopilación de inteligencia y guerra electrónica, disponiendo de sensores para emisiones de inteligencia de señales, inteligencia electro-óptica e inteligencia electrónica, junto con sistemas de autoprotección, navegación y comunicación, la mayoría de ellos proporcionados por Indra, que tiene una gran experiencia en esta materia. Respecto a las características principales del Cheyengar 350, tiene una autonomía de 6.819 kilómetros, una velocidad de crucero de 870 kilómetros y una capacidad de transporte de 10 pasajeros. Para darnos cuenta del gran radio de acción que posee esta aeronave, es capaz de cubrir la mayor parte de África y el Mediterráneo y puede volar sin escalas, por ejemplo, de Nueva York a Londres, de París a Dubái y de Hong Kong a Bombay. La posible compra del Cheyengar 350 de guerra electrónica tendría la siguiente ventaja para nuestras fuerzas. En primer lugar, un importante impulso para el programa Santiago de inteligencia militar en el formato ESCAPA de sistema de captación aérea de importancia estratégica para España debido a los enemigos que tenemos que emplean tácticas de guerra híbrida y a la posición geográfica que tiene España, siendo un portaviones natural hacia África y por donde pasa el 10% del tráfico naval mundial de mercancías a través del Estrello de Gibraltar. Así que una plataforma de guerra electrónica es vital para monitorizar el flujo de presiones inmateriales que pasan por nuestro territorio y no solo por nuestro territorio, sino también por África. En el caso de la presión migratoria, gracias a la importante autonomía que tiene el Cheyengar 350 pues podemos controlar la mayor parte del movimiento de personas en África que se dirigen hacia España y hacia Europa. Tiene una capacidad muy importante debido a la gran autonomía que tiene esta aeronave que tampoco necesita mucho reabastecimiento en vuelo. En segundo lugar, el Cheyengar 150 tiene unos costos logísticos reducidos gracias a intervalos de mantenimiento más prolongados y componentes más baratos que otras aeronaves de su tipo algo que beneficia a España porque siempre reducir costos es algo positivo y sobre todo si no tenemos un presupuesto de defensa muy elevado aunque es verdad que España poco a poco lo está incrementando. Tercero, recuperamos la capacidad de recopilación y guerra electrónica perdida tras la retirada de la Reina del Espectro en 2014 gracias al B-707 que teníamos y que nos permitiría monitorizar gran cantidad de movimientos del adversario por lo que con el Cheyengar 350 daremos un impulso a la defensa de España y también a la posibilidad de adquisición de más plataformas relacionadas como por ejemplo aviones de alerta aérea temprana que también nos hace mucha falta y es una capacidad que no tenemos. Cuarto, el tamaño reducido del Cheyengar 350 respecto a otros modelos de mercado como por ejemplo el G-550 que posee Italia y Marruecos es una ventaja porque al ser más pequeño su firma es menor y le proporciona mayor discreción algo ideal para un avión de inteligencia y guerra electrónica pero también hay desventaja en esta adquisición en primer lugar su reducido tamaño con una longitud de 20 metros que posee una desventaja a la hora de portar sensores de guerra electrónica e inteligencia al tener un espacio más reducido aunque sospechamos que la experiencia de Indra en esta área empleará antenas de apuntamiento electrónico de apertura distribuida que se adaptan de forma eficaz a la geometría de la plataforma reduciendo además su firma de radar e infrarroja a la vez que permite adaptarse a un espacio limitado por otro lado aunque Defensa ha inyectado 300 millones de euros adicionales para el programa Santiago consideramos del canal que es probable que solo se adquiera una unión de guerra electrónica para reemplazar a la arena del espectro o al sumo 2 siguiendo la política de adquisición de material de nuestro país que es modernizar nuestras plataformas que es algo que es importante pero no adquirir más es el punto flaco que detiene España de momento como hemos visto en el tema naval por ejemplo con nuestras fragatas aunque en el tema de las F-110 parece ser que España quiere adquirir dos más pero todavía no está confirmado completamente y en el caso de las aviones de guerra electrónica lo ideal sería tener al menos cuatro uno de ellos trabajando en el archipiado canario otro en el mar Cantábrico porque el norte de España hay que protegerlo también otro en el estrecho y otro en el Mediterráneo Occidental para proteger los intereses de España en este mar también otro punto flaco podría ser el tema de la autonomía estratégica porque los Bombardier los Jinger 350 de Bombardier pues son la mayor parte de componentes no son españoles sino porque Bombardier es una empresa canadiense pero aún así tampoco es algo que nos afecte bastante aunque también podrían elegirse por ejemplo una plataforma europea como los Airbus 319 y A320 que también podría ser una opción porque son aviones relativamente con un precio relativamente competitivo y tienen mayor cantidad de componentes españoles que por ejemplo el Jinger 350 pero tampoco afecta mucho porque un avión de inteligencia electrónica e inteligencia no está sometido a tantos vetos como un arma ofensiva entonces pues desde el punto de vista del canal no tenemos mucho problema en ese aspecto sea como sea positivo que España esté incrementando su poder militar y capacidad de discusión estratégica aunque finalmente la de nuestro país haya sido siempre en último momento como dice la expresión salvados por la campana hay que seguir por esta senda porque entre 2022 y 2023 se han hecho avances en material de defensa que no habíamos desde una o dos décadas por lo menos esta es la senda que debemos seguir y nos mantenemos en los siglos informativos de defensa porque el consejo de ministros aprobó ayer la celebración de un contrato para la adquisición e integración del misil guiado aire superficial FIRE y su equipo asociado en el sistema de armas Predator en servicio del ejército del aire español un importe aproximado de 13.395.015 euros es una noticia histórica para España porque éramos el único país poseedor de drones MQ-9 Reaper sin argumento ofensivo debido al tradicional recelo de la clase política española temerosa la opinión pública nacional que en el pasado era poco proclive a las compras de material de defensa sin embargo la coyuntura a nivel interno y externo ha cambiado y el pueblo español no se quejará de la compra de los conocidos como misiles ninja por su versión R9X que dispone de 6 cuchillas voladoras a semejanza de los shuriken que empuñaban los ninjas del Japón feudal y que tienen estos misiles los siguientes atributos principales que les voy a mencionar a continuación en primer lugar una longitud de 163 centímetros y un diámetro de 17,8 centímetros el misil dependiendo de la versión puede pesar entre 45 y 49 kilogramos y alcanzar velocidades de 425 metros por segundo además gracias a un sistema de guiado por láser semiactivo y radar es capaz de impactar en objetivos a una distancia comprendida entre los 500 metros y 8 kilómetros y es capaz de penetrar el blindaje de cualquier carro de combate actual y dependiendo de la variante del misil puede destruir búnkeres y objetivos fortificados lo que le otorga una gran versatilidad en combate como podemos ver es un misil formidable y cada Predator puede portar 2 Hellfire en sus 6 puntos de anclaje además de todo tipo de armamento como bombas guiadas lo que dotará a nuestro país en el caso del misil ninja de una amplia capacidad antitanque fortaleciendo más el muro anticarro español que cada vez más es potente ya que dispone España de misiles contra carros Spike en gran cantidad en el futuro del SLGM Alcotán guiado los Alcotán C-100 los C-90 misiles Brainstone para los Eurofighter minas de expal contra carro y ahora los Hellfire para los MQ-9 es una suite de combate formidable contra amenazas blindadas que son muy acuciantes contra España por la misma parte nuestros adversarios disponen de más carros que nosotros entonces es una forma de compensar nuestra escasa fuerza blindada en número de vehículos no en calidad de los mismos eso hay que aclararlo en cuanto al número de misiles Alcotán adquiridos teniendo en cuenta que el costo por unidad ronda entre los 100.000 a 150.000 dólares y teniendo en cuenta otros gastos como el soporte logístico tendremos aproximadamente entre 80 y 90 misiles Hellfire para los Predator un número bastante aceptable ya que solo tenemos 4 de estos drones 4 me refiero a 4 sistemas y cada drone puede portar 2 Hellfire así que tenemos excedente de armamento en caso de conflicto para estos drones hay que tener en cuenta que los Hellfire no solo sirven para destruir tanques y también son ideales para guerra asimétrica que es el tipo de conflicto en el que España se vería inmersa en África pudiendo lanzar ataques selectivos contra objetivos de alto valor gracias a su precisión y la furtividad de la que hacen gala estos drones pudiendo también colarse entre los sistemas de defensa antideres enemigos y causar graves daños en combinación con el resto de la fuerza española y también como apoyo a las fuerzas españolas en las misiones que realicen en diferentes zonas del mundo especialmente en África también vemos que España se está desprendiendo poco a poco de los temores de ofender entre comillas a otros países por armarse que es un complejo que hasta hace poco tenía nuestro país teniendo más personalidad como nación defendiendo por fin nuestros intereses sin temer la reacción de terceros al final el chantaje tiene un límite y nuestro país ya no puede soportar más agravios en defensa por otro lado sería interesante la adquisición de 4 MQ-9 Sky Guardian para misiones de patrulla marítima equipados también con misiles Hellfire que pueden causar graves daños a embarcaciones ligeras e incluso también si no se quieren comprar los MQ-9 Sky Guardian se pueden adquirir 4 MQ-9 Reaper equipados con el famoso NATO-POD de Sener para labores de patrulla marítima ya que un misil Hellfire contra vacaciones ligeras es letal y en caso de conflictos asimétricos o híbridos pues tenemos una capacidad de defensa bastante notable con estos drones y bajamos ahora tras terminar las noticias de los cielos bajamos ahora a la superficie del mar porque el martes la dirección de gestión económica de la jefatura de apoyo logístico de la armada aprobó la compra a la empresa Navaleva Sociedad Limitada de un buque civil para realizar misiones de transporte logístico por vía marítima para el ejército de tierra español con un importe aproximado de 21.500.000 euros actualmente el ejército de tierra solo cuenta con el buque Isabel para realizar este tipo de operaciones de hecho según los expertos de defensa españoles es necesario una segunda plataforma que proporcione la autonomía necesaria que permita seguir operando durante los periodos de tiempo de movilización del buque Isabel mientras se le realiza tareas de mantenimiento y navalización no podemos depender de un solo buque para el apoyo logístico es algo fundamental tener una segunda embarcación incluso si en caso de conflicto que puede pasar es hundido Isabel tendríamos una segunda plataforma para reemplazarlo aunque debido a la vulnerabilidad de estos navíos lo ideal sería tener un tercer buque logístico porque además con el apogeo de los misiles antibuque estos tipos de navíos son dianas gigantes para este tipo de misiles entonces es necesario tener tres o incluso más buques logísticos aunque es una noticia positiva en su memoria justificativa el estado mayor del ejército de tierra afirma que la creación de un buque civil porque no es un buque militar es un buque civil de segunda mano no dará cumplimiento a la mayor parte de los requisitos documentados en el conocido como REN ya que dichos requisitos están orientados a un buque de nueva construcción con los estándares de la armada relativos a un avío moderno y no son adecuados para un proceso de obtención de un buque de segunda mano con estándares civiles no obstante según se afirma la memoria justificativa se han definido unas condiciones de contorno mínimas en un primer nivel de detalle relativas a dimensiones principales propulsivos habitabilidad capacidad de carga y transporte maniobrabilidad autonomía y generación eléctrica que pueden ser cumplidos por buques mercantes existentes en el mercado aún así varios de los incumplimientos que pudieron surgir pueden ser subsanados con actuaciones de adecuación según afirma la institución castrense desde el canal consideramos que es muy necesario el desarrollo de una ley de financiación de la defensa al igual que tienen países de nuestro entorno como Francia para que no ocurran situaciones de este tipo teniendo que improvisar en último momento cuando lo ideal sería haber tenido un buque de Tlet fabricado por Navantia u otro astillero para estas labores que es un buque ya diseñado específicamente para ello y con unos requerimientos adecuados teniéndonos que conformar con un buque civil que no está adaptado a operaciones de logística militar esperemos que España haya aprendido la lección y sea una valificación adecuada de las compras en defensa que estos buques logísticos son fundamentales y más en el caso español que tiene territorios en África y los archipiélagos eso sí como dice el dicho menos de una piedra y nos alegramos de que al menos Elizabeth tenga un Fernando entre comillas para este tipo de misiones y por último parece que Bélgica tiene intención de unirse como miembro de pleno derecho del programa FECAS según comentó recientemente el general de división francés Moritz firmando a fines de año un memorándum de entendimiento según afirma este militar para su posterior integración en el programa de casa europeo en el próximo vídeo del canal comentaremos con más detalles qué implicaciones tiene para España que Bélgica entre en FECAS de la mano francesa porque París no da puntadas sin hilo y está haciendo muchos movimientos en torno al programa de casa europeo como comentamos ayer también que quiere llevarse a Suecia a su redil ¿qué piensas entonces del Cheyengar 350 para España los misiles ninja para los Predator y el hermano de Isabel? deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy por favor deja tu comentario y comparte en redes sociales para que las personas puedan responder a este vídeo y dejar su opinión hasta la próxima pregunta a buscadores